El ministro de salud dijo que esperan que a partir de la primera semana de febrero empiece a funcionar el viceministerio de atención primaria cuyo objetivo es implementar la medicina preventiva y con ello reducir costos en el tratamiento de pacientes. El ministro de salud indicó que busca la persona idónea que esté al frente del viceministerio de atención primaria. Que conozca el pacto hambre cero, que conozca la ventana de los mil días y que tenga experiencia sobre todo en el tema de salud pública. La salud pública es una especialidad que mucha gente no tiene conocimiento y que tenga sobre todo conocimiento en la parte preventiva de salud. Se espera que el viceministerio empiece a funcionar la primera semana de febrero. Para ello el titular de la cartera de salud dijo que optimizarán recursos. Consideramos que vamos a seguir con la misma cantidad de personal. Posiblemente habrá algunos lados donde se va a tener que reorientar los recursos humanos y algunas personas se tendrán que contratar adicionalmente. Pero queremos optimizar los recursos y hacerlo con lo que tenemos actualmente. El propósito de la creación del viceministerio de atención primaria es prevenir enfermedades, principalmente en el área rural y contribuir con el pacto hambre cero para reducir los índices de desnutrición en el país.